¡Hola a todos! Soy Nadia G.S. y sean bienvenidos a otra parte de Cinderella Phenomenon. Estamos en el ruta de Frist en el capítulo número 5. Y estamos aquí y no sabemos esa cosa, pero bueno. No sabemos del oscuro secreto que tiene Frist, pero pronto lo sabremos y lo descubriremos. Y sé que esto va a ser un dramorón, pero eso es buenísimo. A ver, una semana ha pasado y mis días han pasado sin incidentes. Incluso la mayoría de mi tiempo con Frist, quien me muestra todo Angiel cada día en el que él está disponible. La mayoría del tiempo yo activamente trato de salir de la casa Leverton, así que Delora, así Delora, pude continuar con su investigación. Aparentemente, es la única manera en la que ella me permite ayudar. Al menos ella prometió que me diría todo esta noche. Bueno, es un poco difícil de explicar, pero... Alcaster está escondiendo algo. Delora, yo ya lo sabía. No me dejaste terminar. Cuando yo dije algo, quise decir todo. Aquí no hay pistas. Espera, espera. Antes de que me arrojes la almohada, realmente tengo que decirte algo. Sé cómo Bark sabía que te estábamos llevando de vuelta a March. Alguien puso portales en esta casa. Y alguien está alerta de que alguien más ha cruzado la entrada y ha cruzado las puertas de este lugar. ¿Y esa persona es una bruja? Podría ser un hada, pero considerando las circunstancias, pongo mi dinero en una bruja. ¿Cómo es que sabe Bark sobre estos portales? Él está trabajando con las brujas, pero no creo que él tenga la habilidad de poner esos portales. Los portales no son nada de lo que yo haya visto antes. Me parece que hay colocados varios alrededor de la casa. Es como si fuera una especie de telaraña. Cierto, pero ¿quieres saber qué más encontré? La red. No solamente está la puerta trasera. La puerta... A ver. La puerta no es tan fuerte en la puerta trasera. La puerta... En la cual Bark nos llevó. Eso significa que tenemos una manera de salir. La manera... Es... La manera de salir nos permit... La... Esa manera nos permitirá salir y... E irnos sin que Bark lo note. No creo que él aparezca a menos de que la bruja haya puesto telarañas alrededor de la casa para encontrar... Para averiguar qué es... Qué es... Qué es salido. Dice... Siento que te explique algo. Todo va a salir muy mal. Sí, ya me lo imaginaba. Estoy leyendo. Hola, Tamara. Estoy muy bien, gracias. ¿Cómo sabremos que la bruja no será alertada si usamos esa puerta? ¿Es la única manera de salir? ¿Es la única manera de salir? ¿Qué me alcanzaría una vez asegurada de que la bruja no iba a venir a... Leverton. La casa de la que yo me fui. Chris me dijo que él estaba cansado de todo el entrenamiento que había hecho temprano. Y se había ido a la cama temprano. Eso trabajó a nuestro favor y... Hizo más fácil irnos de la casa. Ella le está tomando mucho más tiempo de lo que yo pensé que le tomaría. ¿Acaso... ¿Habrá descubierto algo? Me alejo de la puerta cuando escucho pasos. ¿Delora? ¡Ah! ¡Qué lata! ¡Qué lata! ¡Qué lata! ¡Qué lata! ¡No, no, 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 no! Esto está bastante mal. ¿Qué es lo que te dije de estar curioseando afuera? De repente, Bark estaba parado frente a mí con su sonrisa de serpiente en su cara. ¡Ah! ¿Cómo es que lo supo? Delora dijo que ninguna bruja sabría si pasábamos los portales. A ver, pues, ¿qué tengo que decir? Ah... Eh... Quédate donde estás. ¿Sí? Es la respuesta. Quédate donde estás. Él trabaja para Sil Alcaster. Él no me lastimará. No sé cómo es que una bruja... No sé cómo es que la bruja está jugando con todo esto y qué relación tenga con ellas, pero... Tengo esperanza. Sil Alcaster no quiere que me lastimen. ¿Ah? ¿Esto es una sorpresa? ¿Quién diría que... Una pequeña princesa atemorizada tendría tanto temple? Pero, en este caso, tu valentía es estúpida. Bark toma un paso al frente. A pesar de que no nos tocamos, puedo sentir la sofocación por su presencia. Intento caminar hacia atrás cuando me doy cuenta que mi espalda ya está contra la pared. No hay nada más que yo pueda hacer. Deberías tenerme miedo. Pobre y pequeña ignorante princesa. A ver, if... If only you knew what it was in store for you. Si solamente supieras lo que estaba en la tienda para ti. No tengo... Ahora no es momento para acobardarse. ¿Por qué no me dices entonces? Bark arroja su cabeza hacia atrás y comienza a carcajearse. No te sorprendes, ¿verdad? Bueno, te diré si tú lo preguntas. ¿Por qué no me dices? ¿Por qué no me dices? Mucho. Muy amablemente. ¿Cómo se atreve? Me gusta esa mirada desafiante en tu rostro, princesa. ¿Qué lata? Oye, ¿qué lata? Aléjate, murroso. ¿Qué lata? Bark se mueve hacia adelante, tan cerca, que puedo sentir su calor. ¿Qué está haciendo? Él está demasiado cerca. Pero creo que me gusta ver la mirada de terror mucho más. Vamos, estoy esperando, princesa. ¿Acaso te abrumo? No tienes derecho a decirme lo que tengo que hacer. Bark golpea su mano contra la pared. Definitivamente. Kagan me in. Déjenme ver qué significa eso, porque no sé qué es esa palabra. O sea, hay que ser honestos cuando no sabes qué se trata. A ver. Veamos. Tengo la palabra. Es Kagan me in. Ok. Bark golpea con su mano contra la pared, definitivamente enjaulándome. Orale, qué buena imagen. Orale. Él se inclina hacia mí, con su sonrisa predatoria. Pero yo no me intimido. Aún tan valiente. Admítelo. Te impresionó. Eres interesante, princesa. Y muy divertida. Y mucho más divertida de lo que pensé. Gracias por el entretenimiento. Comparto un poquito contigo. Alcaster no quiere tu seguridad debido a que él es un buen hombre. El tipo de hombre que no lo es, que... A ver. El tipo de hombre que él no es en el corazón. Ese hombre no hará nada que no sea... Que no lo vaya a beneficiar en el futuro. ¿Qué es lo que quieres decir? Solo déjame decir que tu seguridad es un requisito para algo que quiere de alguien más. ¿Quién? Espera. ¿Ese alguien es Sir Mitros? La sonrisa de Varg se... Se extiende mucho más allá de su rostro. Oh. Así que puedes pensar por ti misma. ¿Qué es lo que Sir Mitros quiere? Muchas cosas. Pregúntame cuando pueda ser muchísimo más específica. Ahora, ¿no vas a... ¿No vas a satisfacerme? ¿Qué es lo que va a hacer una buena chica como tú a esta hora de la noche? Necesito algo de aire. ¿Tanto así? Bueno, estoy seguro de que eso es suficiente. Así que... Varg se retira de mí por un momento... Con... A ver... Varg... Se aleja de mí en el momento de escuchar pasos. Él se mantiene firme en su lugar, con su cuerpo tenso. Siento su mano en mi hombro y me doy cuenta de que Varg... De que ese no es Varg. Perdón. Siento una mano en mi hombro y me doy cuenta de que ese no es Varg. Y... Me arrojan hacia atrás, con su agarre. ¿Wants? ¡Rápido! ¿Qué? Varg con sus defensas... Eh... Varg... De pronto... A ver... Varg... Eh... Despabila al momento de que se defiende... Cuando una espada de repente golpea en su dirección. Yo mantendría tus ojos en mis... Este... Yo pondría tus ojos en mí, Samandija. A menos... De que temas... No... A menos de que no temas ser atravesado. Ese hombre... Él es el que... Ha estado con Waltz cuando... Fui perseguida en las calles. Su... Su aspecto me es familiar y eso... ¿Ese es karma? ¡Vamos, Lucette! Pero... Necesitamos volver a marchen. Tú no vas a ninguna parte, princesa. Lucha con todo tu... 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 Ahínco. A ver... Trata lo mejor que puedas. Aún así no podrás pasarme. ¿Tengo que pelear con payasos? No me hagas reír. A los cielos. ¿Quién tiene más habilidad? ¿Karma? ¿O Frist? Bueno, Bart. Sabemos que es Britz. O sea, ya a esta altura vamos a saber... No vamos a saber eso. Por favor. Entonces... Entonces... No sé. Promete hacer una pelea interesante. Porque de hecho... Frist es el segundo mejor esparachín del reino. Pero Karma... También es un... Es el... Es uno de los mejores guerreros. Así que... Esto está bastante... Ustedes saben. Veo a Bart levantar su... Bastón. Pero Wals... Me... Me jala por la esquina antes de que vea... De que pueda ver lo que ocurre a continuación. ¿Qué acaba de... Hacer? ¿Acaso Varg? Me doy la vuelta para ver, pero... Wals... Sigue jalándome hacia adelante. Apenas he entrado a Marchen. Antes de que Delora... Me... Me abrace. Gracias al cielo que estás bien. De Lora... Karma aún... Wals pausa y en sorpresa... Una intensa luz erosiona en medio de Marchen. Por algunos momentos estoy... Ciega. Ah, ah. Porque tengo la impresión de que... Karma no va a salir de esta. Porque si bien es un buen espadachín... Y Frist es un buen espadachín... Hay un detalle. Barque es muy tramposo. Y esto no me gusta nada. La luz comienza a desvanecerse... Y ve a Parfait. Su expresión es de pena. Mientras... Ella sostiene al hombre que nos ayudó más temprano. Wals... Wals... Por favor... Trae a Rumpel de inmediato. De inmediato, señorita Parfait. Cuidadosamente lo ponen en el sofá. Y ahora puedo ver... Al hombre herido de cerca. Y... Llego a la conclusión de que estaba en lo correcto más temprano. ¿Karma? Él está seriamente herido. Parfait. ¿Qué estás haciendo utilizando un hechizo de teletransportación? ¿Sabes lo que le hará tu cuerpo? Fue ese bastón. A ver... Fue su bastón. Estaba encantado y no creí que... Parfait tiembla. Y... Y... A ver... Parfait tiembla. Y... Cae... Cae... Y cae... Perdiendo el balance. Eh... Desplomándose hacia atrás. De Nora la atrapa antes de que pueda caer. No tengo elección. Él lo hubiera asesinado de otra forma. Tienes razón. Debía haber ido. ¿Qué es ese ruido? En ese instante Rumpel ve a Karma. Y... Su expresión se ve sorprendida. A algo más serio. Rumpel... Sigue con... Y... Rumpel... Avanza con confianza. Que yo no esperaba. Necesito agua caliente. Y... Una bolsa que Anís... Guarda en la cocina. Te la daré. ¿Quién es el hombre y... ¿Quién es este hombre y qué es lo que ha hecho con Rumpel? Rumpel recuperó... Una de las... Una de las entradas de su diario el otro día. Y... ¿Recuerda que él es un doctor? Pues sí. Prácticamente la ruta de Rumpel. Él casi tiene toda la información por sí solo. Mientras se explora el pueblo. Encuentra gente que lo conoce. Y él va recuperando sus memorias. Así que... En este momento es buenísimo que él esté haciendo esto. Pero... Eso no explica por qué todo su comportamiento ha cambiado. Pero... Supongo que no es importante ahora mismo. Estoy feliz de que estés a salvo, princesa. Nunca había visto a Parfait tan cansada. Parfait, ¿estás herida? No te preocupes por mí, princesa. Estaré bien. Como cualquiera de nosotros... Como si cualquiera de nosotros fuera a creer eso. Tengo muchas preguntas para las dos. Y no tengo idea de dónde empezar. Mi cerebro se siente abrumado por el montón de piezas que no puedo unir. No te asustes. No te asustes. En realidad estoy bien. ¿Qué está ocurriendo? Delora, ¿por qué no le das a la princesa algo para beber? Me reuniré con ustedes muy pronto. Delora... Delora... Set mug down front of me before taking the saps. Delora, coloca una taza frente de mí antes de que se siente al lado mío. Chocolate cálido y dulce. Y traje un pastel para ti. Huele exactamente como los que he probado en Palacio. Yo no sabía que había chocolate aquí. Anis cree que puede esconderlo de nosotros, pero ella no puede. ¿Estará... Karma bien? Rumpen aparentemente es un renombrado doctor, así que Karma estará bien. No sé cómo es que esto ocurrió. Esto simplemente iba a ser una prueba sencilla. Pero ahora Karma y Parfaita están heridos debido a Zabar. Ellos no debieron venir. No debieron venir por mí. Pero ellos vinieron debido a que estaban preocupados por ti. ¿Por qué la gente se preocupa tanto por mí? ¿Qué es lo que quieren en realidad? Yo no he sido herida. Ellos no se hubieran herido si no hubieran venido. Fui a encontrarte. Pero cuando fui a la plaza ya te habías ido. Y pensé que probablemente... Había algún tipo de magia que me impedía ir a verte. Así que fui hacia Marchen y le pedí a todos ayuda. Lo arrené. Ellos están heridos debido a que fallé. Aquí el único de culpar es Barg. ¿Estás bien? ¿Estás temblando? Estaré bien. Solamente estoy cansada. Parfaita toma asiento al lado opuesto de la mesa de donde estamos yo y Delora. ¿Acaso se lo has dicho? No, no todavía. ¿Decirme qué? ¿Sobre Alcaster? No, es sobre Barg. Esperé una buena media hora. Y así que fui a la casa después de que te fuiste, Lucet. Nadie vino. Pero justo cuando... Así que estaba a punto de irme, pero... Frist no estaba allí. Él no estaba en la habitación o en algún otro lugar de la casa. ¿Qué? Pero... ¿A dónde habrá ido? Princesa... Frist está maldecido. Lo sabes, ¿verdad? Por supuesto. Él me recuerda. Pero... ¿Acaso su maldición tiene algo que ver? Cualquier cosa que tú tengas con Frist. Barg nunca... Se da... Se detiene en la casa. De hecho, nunca he visto a Barg en la mañana. Y definitivamente nunca veo a Barg ni a Frist juntos en el mismo lugar al mismo tiempo. Y me he estado preguntando por qué Barg está trabajando para Alcaster. Entonces está el hecho de que él usa una máscara para esconder su identidad. Ellos están vinculando a Barg con Frist juntos. Eso... No es posible. Lo que estés pensando es ridículo. Así que... El reino entero olvidó quién era la princesa de la corona. La magia trabaja de manera extraña y misteriosa. Pero Frist nunca... Esto solamente es una teoría, pero... Es más posible de que Frist y Barg sean la misma persona. Dos personalidades compartiendo un cuerpo. No. Me levanto con mis manos empuñadas. Te equivocas. Me doy la vuelta para alejarme. ¿Qué es lo que estás haciendo? Princesa. No hemos terminado de hablar contigo. Delora, dale tiempo. No voy tan lejos. Solamente quiero darme a mí misma el suficiente espacio para pensar. Frist y Barg... Son el mismo. No es posible. ¿Por qué Delora diría eso? ¡Princesa! ¡No! ¡Por Dios! ¿Por qué debías que ser tú? ¡No! ¡No! ¡Esto vale mal en peor! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡Por Dios! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! Por cierto, ¿no me están llegando los mensajes en... En este... ¿De YouTube? Hay un errorcito que está saliendo ahora mismo. Por eso de repente así como que no me está saliendo. Déjenme ver eso, ¿eh? Hay un errorcito. ¡Oh, por Dios! A ver, voy a reiniciar porque estoy viendo... Pensé que querían respuesta, lo siento, ¿no? ¡Y de hecho no vi eso! ¡No spoilers! ¿Es mi primera vez que juego Cinderella Phenomenon? ¡Porfis! ¡Gracias! Déjame ver... Déjame ver si recupero la... La... La conexión de YouTube. Ya se me hace raro que estuvieran tanto tiempo sin... Sin hablar. Pero bueno. Estamos en mal en peor, ¿verdad? ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué? 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 A ver, espérame tantito. ¿Qué está cargando aquí? Y se va a ir tantito la conexión. ¡Por Dios! ¿Por qué? ¡Ay! Está desconectado a YouTube, ¿eh? Sigue desconectado a YouTube. ¡Uf! ¿Cir Mitros? ¿De dónde vino él? ¿Y cómo es que sabe quién soy yo? ¿Acaso sin Alcáster le dijo? ¿Y si el mitros puedo creer en él? Déjame decir que tus requisitos de tu seguridad es algo que él quiere para de alguien. Podría ser que Sin Mitros es esa persona que Varg se estaba refiriendo. Gracias al cielo que está bien. Me encanta Lucette. Debo de decir que es una de las heroínas más listas que he visto. O sea, puede que cometa malas decisiones, pero son malas decisiones en base a carácter. O sea, es una heroína tridimensional. No como otras heroínas que caen en la pinche trampa y dices, ¿Por el amor de Dios que no estás viendo que esta es una trampa obvia? ¿Por favor? Ya es el cielo que estás bien. ¿Cómo es que supo quién era? Lo siento mucho por mi falta de... De... Vista, princesa. Nada de esto debió pasar. ¡Auxilio! ¡Por fe! ¡Por fe! Te serviré con propiedad de ahora en adelante. Con completa honestidad. No como aquellos en Marchen. No debí haber dejado la casa a Leverton. Esto es demasiado peligroso para ti. Sir Mitros... No me había visto desde que había sido maldecida. ¿Y entonces por qué él está hablando como si supiera quién soy? No es solamente que él lo sepa... Que dejé la casa a Leverton. Así que... ¿Sabe que soy la princesa de la corona, Sir Mitros? No te puedo mentir, princesa. Sí, lo recuerdo. ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué soy un brujo? Bueno, con lo menos es... Con lo menos es honesto. ¡Maldad! Mira la cara de maldad. Ella lo vale. ¡Corre! Lucet es un amor. Me encanta que Lucet sea honesta. Sepa lo que está haciendo. Y es muy precavido. O sea... Bueno, podemos decir... Maldiciones todo lo que queramos de su madre. Pero la hizo muy, muy... Muy observadora. La verdad. Ahora, depende de ella elegir realmente cuál es la mejor opción para ella. Quién no la está engañando. Y esto es complicado. Porque igual todos tienen una razón por protegerla. Y Mitros también tiene una razón de protegerla. Aunque sea retorcida y malévola. Una bruja. Un brujo. Mi padre nunca dejaría que un brujo trabajara en palacio. Siento muchas, este... No sé qué es coca, así que voy a investigar. O no me digas que cerré la página de traductor. Y aparece limpia. ¡Corre! Están descarados de tres. Ok, déjenme ver. Vamos a poner el... Voy a poner el traductor. Otra vez. Yo lo había quitado. ¿Cómo es posible? Este es primordial en estos directos. Siento los dientes de mi mente. ¿Qué? El diente. Ah, siento la... La... A ver. Siento... Siento las... Tuercas en mi mente. Moverse lentamente. Juntando las piezas del rompecabezas que no puedo ver en totalidad. La bruja pudo... El brujo puso una alarma en la casa Leverton. La persona que Sil Alcáster quiere... De la que Sil Alcáster quiere un favor. La persona con la que Bark ha estado trabajando. Esto. ¿Es él? Pero debes creerme cuando te digo que... No quiero herirte. Solamente quiero protegerte... De la gente de Marchen. ¿Protegerme? Esos de Marchen que te han maldecido. Es imperdonable. Cuando lo escuché, hice que Bark... Te... Te... Secuestrase. ¿Que me he secuestrado de Bark? ¿Quién es Bark? ¿Tú no me creerías si te digo la verdad? Créeme... Te creeré... Cuando tú me dices que eres un brujo. Verdad, es cierto. Perdona que... Mi suposición es princesa. Tomo un profundo suspiro... Y le miro a los ojos. ¿Acaso Bark y Frist son la misma persona? ¿Sí? Ellos habitan en el mismo cuerpo. Así que... De Lora estaba diciendo la verdad. Pero... Era necesario. Era necesario. Frist no estaba dispuesto a seguir mis órdenes. Así que... Aseguré tu seguridad a Bark. Aún así es obediente y mucho más... Un... Guardaespaldas es mucho más capaz. Nada... Puede ser... Nada debe serle permitido para ponerse en nuestro camino por tu seguridad. Al menos... Al menos... Todos los caballeros... Que están dispuestos a protegerte. ¿Tú eres quien lo maldijo? ¿Sí? Él lo dice sin ninguna razón... Sin un rastro de culpa en sus ojos. ¡Qué hipócrita! ¡No le creas, Lucet! ¡No le creas, Lucet! Así... ¡Se inteligente! ¡Se inteligente! ¡Se inteligente! Si él está diciendo que Marchen son unos hipócritas por haberte maldecido... ¿Por qué él maldijo a Frist? Princesa, debes creerme. Aquellos de Marchen solamente te están mintiendo. Tratando de mantenerte lejos de tu destino. Ellos son tus enemigos. ¿Cómo puedes saber eso? No quiero traer temas incómodos, pero... Debes estar al tanto de la opinión pública hacia ti. Sí, ellos me odian por alguna razón y... Ellos quieren que Meline sea la princesa de la corona en mi lugar. Sir Mitros asciende. Su expresión es solemne. Pero... Con un asomo de simpatía. ¿Y la gente de Marchen te maldijo? ¿No es así? Semejante maldición te mantiene lejos de tu... Lugar... Que es por derecho. Él es... Él tiene... Razón. Mmm... Chin. Sir Mitros es bueno... Es buena víbora. He de decirlo. Y creo que tú has sido maldecida debido a que te ven como una amenaza a su verdadero objetivo. ¿Su verdadero objetivo? Parha... Tal vez ellos quieran aprenderte una lección, por así decirlo. Porque ellos irracionalmente te detestan. Semejante gente no puede ser de confianza. Ellos solo buscan usarte para herirte para su propio placer. Ellos probablemente harán cualquier cosa en su poder para mantenerte... Para... Capturarte y... Para mantenerte... Lejos de romper tu maldición. No puedo permitir que eso pase. He fallado a mi reina en esta ocasión. No te fallaré a ti. Podría ser eso, ¿verdad? Delora y Parfait están tratando de balancear la luz y la oscuridad en el reino. Y esa maldición fue lanzada para enseñarme. ¿Cómo así que... ¿Cómo podría ser que lo que Sir Mitros está diciendo es verdad? ¡Sí! ¡Se preguntona! ¡Se preguntona! ¡Se preguntona! ¡Por Dios, mujer! Confía... Digo, no confíes a todos. Desconfío a todo mundo. Sobre todo a él. Yo soy bien emocionada acá. Gastando saliva. Lo que él dice tiene... Sentido. ¡Dudar de él! ¡Sí, sí, sí! ¡Duda de él! ¡Duda de él! ¡Bien, mi niña! Pero no puede ser, ¿verdad? ¿Verdad? No te creo. La gente de Marche no. ¿Acaso buena gente te maldeciría? ¿Incluso sabiendo que tanto sufrirías de consecuencias? ¡Piensa en Fritz, mujer! ¿Alguien maldeciría a una persona que está dispuesta a protegerte a cualquier costo solamente para que sea obediente? Si ellos se interesan por ti, ¿por qué te maldijeron? Delora, probablemente haya sido quien me haya maldecido. Pero todos los demás en Marche no... No parecen saber nada de ello. No sé qué pensar. Sé que es difícil creerlo viniendo de mí. ¿Por qué no les preguntas, princesa? Pregúntale a los traidores de Marche si te consideran una amenaza y si ellos no intentan hacerte sufrir a favor de liberar el peso de tu maldición. ¿Y vas a darte cuenta de que no mentí? Vuelvo a Marche, con pensamientos oscuros dando vueltas en mi cabeza. Aquí estás. Estaba preocupada por ti. Todo lo que he tratado de hacer, recibí respuestas de Delora. ¿Por qué es más difícil en este momento? Lucette, ¿estás bien? ¿Dónde está Parfait? Rumpel y Walsh están con ella. Y los otros han ido a la cama. ¿Ocurre algo malo? ¿Qué es lo que debo decir? Que probablemente podría preguntarles. ¿Acaso... Mi garganta se cierra. ¿Sabías lo que pasaría después de maldecirme? ¿Acaso tenías la intención de que yo sufriera? Lucette... Eso... ¿Acaso yo...? ¿Podría que ser que Sin Mitros tiene razón? ¿Acaso sabías que estaría en el frío, sin zapatos, sin comida? ¿No sabiendo que no tendría techo sobre mi cabeza de nuevo? ¿Quieres saber cómo se siente que tu propio padre te mire y no sepa que eres su hija? En avance... Acamino hacia Delora. Y ella camina hacia atrás. Y... Ella aleja su mirada de mí. ¿Sabías lo que iba a pasar? Y aún así me maldeciste. ¿Y te llamas a ti misma buena? Princesa... ¿Cómo pudiste? Lucette, tengo mis razones. Razones muy importantes. ¿Debido a que soy una amenaza para ti de alguna manera? La expresión de Delora me muestra que ella está escondiendo algo. Ella ha estado escondiendo algo de mí desde el principio. No lo pondría de esa manera. ¿Acaso me maldeciste para enseñarme una clase de retorcida lección? ¿Te lo dije antes, princesa? Los retorcidos... A ver... Los retorcidos... ...es que los retorcidos... ...qué ha estado escondiendo el culo de la buena tránsula... Necesito traductor Porque así como que no Estoy así como que Ok Se nos en Wicked Yo tengo entendido que es retorcido Pero también puede ser brujos Los retorcidos Se les enseña A ser buenos a través de las Maldiciones Todo lo que he hecho es para ayudarte El rostro de Delora es pálido Y puedo ver ansiedad en sus ojos También algo de culpa Ella no necesita decirme nada más Delora me maldijo Para lastimarme Lástima Pero las palabras ponzoñosas De Mitros Hicieron su afecto Si ella quería que me rompiera Ella pudo haberme ayudado En vez de criticarme En cada movimiento Hizo todo Todo lo que ella quería Es mantenerme alejada De mi derecho de nacimiento Y todos en marchen Estaban de acuerdo Con ese sentimiento Lucet Lo digo en serio Solamente Te quería ayudar ¿En serio? Ella no ha hecho nada Por ayudarme La respuesta es obvia Bueno Yo sé que ahorita Está muy molesta Y que ahorita Todos los pensamientos Negativos Se le vienen a la cabeza Pero bien que me acuerdo Que todo mundo En marchen Le estuvo ofreciendo Ayuda Para romper Su maldición Y ella no quiso La ayuda De nadie Y por eso Estamos en esta situación Pero obviamente No porque el personaje Diga Este El personaje ¿Cómo se llama? Me agrave Y yo la estoy defendiendo Pero no se trata De eso A veces pasa A veces pasa Que buena escritura De veras He visto En esta historia Que buena escritura Porque en este momento Lucet No se está acordando O Se le está olvidando O está tan molesta Que ve todo lo negativo ¿Sí? Pero Yo bien que me acuerdo Que Rumpel Waltz Eh Y Y Karma Le ofrecieron ayuda Y ella no la quiso Quiso hacerlo por su cuenta Dice Sí Eso fue culpa de ella ¿Sí? Es cierto Pero lo que pasa Es que Sir Mitros También eligiendo Bien las palabras Imponsoña A Lucet Qué buena escritura Delora No quiere que tenga éxito Ellos no son diferentes Ellos son los mismos Ellos son igual A todos los demás Sir Mitros Tenía razón Oh nena No puedo creer Que confié en ti Pensé que todo aquí Era diferente Pensé que tú Eras diferente Pero estaba equivocada Me doy la vuelta Para irme Lucet Espera Volví al lugar Donde estaba más temprano Asegurándome Que nadie me siguiera Vi a Sir Mitros De pie Firmemente En el mismo lugar A ver La forma tal Que Lucet Sospechara de todos Qué mal Qué mal Qué coraje Pero es necesario O sea Porque estamos hablando De que Necesitamos Ganar más En la ruta De Frisk Y desgraciadamente Tenemos que estar En la boca Del lobo Da coraje La verdad Es que da coraje Ay maldito Mitros Pero se te va a ir Por la tangente Pinche víbora Te vas a morir Me cae Que si te vas a morir Maldito Ve a Sir Mitros De pie firmemente En el mismo lugar Donde yo estaba temprano Y noto que su expresión Es de preocupación Y sus ojos Gentiles No le crees a la víbora Lucet No lo habías pensado Pero hay unas cosas Que no pensaste Número uno En Marchen Te querían ayudar Y tú te negaste La ayuda Número dos Si él está diciendo Que ellos son malos Por eso Te maldijeron ¿Por qué Él maldijo A Frisk? ¿No es lo mismo? ¿No es ser hipócrita? Ay Dios ¿Estás bien? Tomó un momento Para Controlar mis sentimientos Hay ira Pero también resignación Estaba esperando Que él tuviera razón Todo el tiempo Dura noche ¿De dónde vino Var? Temo que nuestra princesa Ha aprendido La verdadera naturaleza De la verdadera naturaleza De sus amigos De Marsen Yo no tengo que hablar Con todos Para saberlo Ninguno En ese lugar Tiene razón Para ayudarme Te salvaron la vida Lucet No puede ser En serio Tonta Ahora sí Te pasaste de tonta Pero bueno Es necesario Para la ruta Pinche Mitros Fue ingenuo En pensar Que su gentileza No venía Con un precio También tiene que ver Su madre También para que ella Piense así Ven Dejemos este lugar Ahora Si Mitros Levanta su mano Hacia mí Pero yo no la tomo E instintivamente Camino hacia atrás ¿Ocurre algo malo? ¿A dónde quieren llevarme? A tu lugar Por derecho Te llevaré De regreso Al palacio ¿Cómo? No hay nadie Quien te crea Y Yo sabía Que tenía razón Desde el principio ¿Por qué no me llevaste Al palacio De más temprano? Me disculpo Por la demora Pero Estaba Haciendo preparaciones Para tu regreso ¿Preparaciones? Lo te darás cuenta Muy pronto ¿Puedo realmente Confiar en Sin Mitros? Ese es el punto No estoy segura De quién Se supone Que debería Confiar ya Preferiría Quedarme Con Frist Mis ojos Vuelan Hacia Varg Pero No siento Algo De la calidez De Frist En su rostro Y él Y él lentamente Corvea En una sonrisa Mientras Se encuentra Con mi mirada Así que la princesa Sabe ¿Dónde está Frist? Durmiendo ¿Debería Debería despertarlo Por ti No estoy De humor Para tus Bromas Varg Quiero A Frist De regreso Me Lieres Princesa ¿Tú lo Escoges Sobre de mí? Puedo Protegerte Mucho Mejor De lo que Él lo Hace Su sonrisa Se vuelve Mucho Más Maliciosa Cuando Él ve Irritación En mi Rostro Estaré Más Segura Bajo El cuidado De Frist Ah ¿Lo harás? Debido a que Tengo Confianza En que Estarás Más Segura Conmigo Varg No seas Inrespetuoso Con la princesa A ver Esa palabra No la conozco Pero déjenme ver Barg Barg se ríe Pero Barg se burla Pero no dice nada Cuando Sir Mitros Se da la vuelta Hacia mí Princesa Es más importante Mantenerte Lejos De Marchen El palacio Es un lugar Más seguro ¿No lo crees? Así que Tu madre Requiere Algo de ti ¿De qué Está hablando? Madre Está muerta Dime ¿Qué es? No puedo Hablar de eso Aquí Una vez que Volvamos al palacio Te diré Todo lo que Tengas que saber Justo ahora Voy volviendo Al palacio Para hacer Para hacer los arreglos Para hacer los arreglos Finales Te escoltará Leberton Así que Reúna tus cosas Al amanecer Al amanecer Ven a las puertas Del palacio Y me aseguraré Que tu entrada Me aseguraré De tu entrada Y de tu seguridad Allá Hasta mañana Princesa Mitros Hace una reverencia Pero Ni siquiera Le muestra A Varg Una mirada Mientras se aleja Me doy vuelta Hacia Varg Y aún es duro De creer Que él y Frisk Pudieran ser La misma persona Otra vez Su color de ojos Y postura Y personalidad Son totalmente Diferentes a Frisk ¿Cómo podría ser La misma persona? ¿Tengo algo En la cara? Cierro la distancia Entre nosotros Con un solo Con un sencillo paso Cuidado Princesa Muerto No lo haces ¿Disculpa? Varg parece Impresionado Por mi sinceridad Lo que es Lo que me sorprende Incluso a mí misma No hay razón Para que Te tenga miedo Si Esta es Obra decir Mitros Entonces Varg No me lastimará Mitros Ellos tienen El terrible hábito De hablar demasiado ¿No es así? Ignoro La flama De conciencia Que golpea Mi estómago Y miro De cerca Al rostro De Varg Ellos tienen La misma altura Y Y estructura Pero No es tan extraño Me acerco Aún más cerca Y puedo Pasar La figura Y puedo ver La figura De su máscara La forma De su máscara Sus ojos Son las mismas Son los ojos De Frist No puedo negar Ya más Que es Lo que dijeron Sir Mitros Y de Lora El hombre Parado Frente a mí Es tanto Frist Como un extraño Una de las personas Que pensé Que conocía Mejor Pero que no Sabía nada Tú eres La maldición De Frist Yo no había Escuchado De la maldición Que involucrara Dos personas Compartiendo Un solo cuerpo ¿Sí? Deber De Deberías Investigar Un poco más De los cuentos De hadas Su voz De repente Fue más baja Casi como Viniendo De su garganta Y siento Un temblor Pasando por mi espina Trato de escapar Y Lo único Este Ya sé Que el internet Tiene problemas Perdón Yo trato De escapar Y lo que Un Yo Tento Y lo único Que tengo De mi A ver Trato de escapar Y Solo tengo Mi intento Que es Capturado por Bar Quien me detiene Sosteniéndome De mi brazo No puedes Herirme Incluso si quisieras Fris Fris Nunca Ah Pero no soy Fris Tu pequeño Perrito Tris Tu caballi Tu pequeño Cachorro Caballero Triste Tal vez Te pueda Adorar Pueda adorar El piso Con el Que caminas El Probablemente Se siente Y ruegue Por un Pequeño Una pequeña Migaja De tu Atención Pero Adivina Qué Yo no Soy Tu perro El Abrutamente Me suelta Y se da La vuelta Sobre sus Talones Antes De Caminar De Alejarse Con Pasos Ligeros Por un Momento Me quedo De pie Allí Impresionada Cómo Podría Insultar A Fris En Semejante Asunto Cuando Era la Misma Persona Cómo Cómo La maldición De Fris Podía Convertir A Podía Transformarse En alguien Como Varg A ver Decir Nada Ok En serio ¿Por qué Él tiene Esa opinión Sobre Fris Si Si es Nada Varg Es un Animal Y Fris Es el Doble De Hombre Que Él Varg Continúa Camilando Enfrente Lentamente Pero Yo Me Mantengo En el Mismo Lugar Eventualmente Él Se da La Vuelta Y Me Mira En Cualquier Día Princesa Estudio Su Expresión Y Su Lenguaje Corporal Mientras Su Mirada Me Ha Hecho Sentir Que Me Ha Hecho Sentir Nerviosa Más Temprano Pero No Me Congela Ahora En Todo Este Tiempo He Estado Inquieta Sobre De Ti A Pesar De Que Tu Misión Es Mantenerme A Salvo Pero Este Es El Caso Porque Buscas Atemorizarme Y Superarme En Cada Momento El Levanta Su Ceja Y Toma Un Confiado Paso Hacia Adelante En Ese Momento Varg Se Inclina Hacia Mí Acaso Tienes Tienes Alguna Respuesta Acaso Tienes Una Respuesta Hacia Sirmitros O Así Arcaster Que Te Crearon Varg Suspecho Que Lo Tienes Sé Que Frizz Es Alguien Que Lucha Por Sus Comandos También No Como Tú Frizz No Toma Su Frustración Con Otras Personas Órale Eres Fuerte Mujer Me Encantas Él No Teme Cuando Otros Is Scaring Them Tengo Un Pequeño Problema Con El Internet Disculpen Él Él No Se Impone A Te Otros Asustándolos Y Probablemente Y Muy Ciertamente Él No Protege A La Gente Eh 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 Como Se Lama Acosándolos En La Oscuridad Las Manos De Varg Se Aprietan Sobre Su Bastón Mientras Él Me Mira Tú Siempre Hablas Sobre Ese Idiota ¿Acaso No Sabes Qué Tan Enfermo Estoy Escuchando Sobre De Él ¿Quieres La Verdad Lucette? Te Estás Preguntando Cómo Dos Personalidades Pueden Compartir El Mismo Cuerpo Bueno Seguro Que La Magia Es El Catalizador Pero Hay Otra Parte De La Magia Bueno Todo Es Friss ¿Qué? ¿Crees Que Friss Es Un Gran Y Honorable Caballero Bueno Si eso Fuera Verdad Sus Intenciones Serían Buenos Desde Sus Inicios Y Entonces ¿Sabes Qué? Yo No Existiría ¿Qué Es Lo Que Está Sugiriendo No Puede Hacer Nada Por Nada Una Parte De Tu Precioso Friss Se Convirtió En Mi Princesa Podríamos Decir Que Es Su Parte Oscura Pero No Es Necesariamente Una Obligación Esto Que Que Haya Existido Por Culpa De Él Todos Tenemos Inseguridades Puede Que Friss Fuera Demasiado Bueno Hay Algo Oscuro Y Retorcido En Su Alma La Maldición La Trajo A La Vida Y Ahora Aquí Estoy Yo No Te Equivocas Friss Torcido Y Oscuro No Lo Creo Creo Que Creo Que Creo Que Tú Crees Que Conoces A Frilleran Mucho Mejor De Lo Que Haces Lucette Yo No Creo Que Actúe De Esta Manera Por Voluntad Al Menos No Completamente Tengo Tengo Estos 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 Compulsiones La Mirada El Brilla La Mirada De Varg Es Peligrosa Sus Ojos De Pronto Aparecen Fuera De Enfoque Mientras Me Mira Y Mi Mirada Se Nubla Su Expresión De Repunto Tercida Se Convierte En Algo Negro Y Angustiante Y Él Se Dobla Sobre El Piso Mientras Yo Trato De Recuperar El Aliento No Mientras Recupere El Aliento Tú Se Supone Que Deberías Dormir Con ¿Quién Está Hablando? Miro Con Horror Como El Cuerpo De Varg Se Eclipsa Lentamente Moviéndose Mientras Una Sombra Se Mueve La Oscuridad Envuelve Su Cuerpo Y Puedo Mirar Impresionada Como La Figura Se Convierte En Una Silueta Negra Antes De Que Pueda Decidir Cual Es Su Lado O No La Sombra Se Se Tambalea Como Si Fuera Un Abrigo Que Se Cae Inmediatamente Reconozco Al Hombre Parado Frente A Mí Frist Princesa Que Estamos Haciendo Aquí No Lo Recuerdas Frist Coloca Su Man En Su Cabeza Y Se Estremece Veo Que Se Tambalea Lentamente Y Lentam Y Con Lentitud Se Levanta No Estoy Seguro Recuerdo Haberme Caído Dormido Cuando Este Distante Dolor Me Despierta Y De repente Estoy Aquí Contigo ¿Acaso Las Emociones De Bark De Alguna Manera Despertaron A Frist Perdona Princesa Mi Mente Se Siente Confundida Y No Entiendo Lo Que Ocurre Ahora Mismo Frist Se Agita Su Cabeza Antes De Darse La Vuelta Hacia Mí Cansado Y Con Una Sonrisa Fatigada Tal Vez Sería Mejor Que Descansara Tienes Razón Volvamos Siento Tensión La Tensión Volver a Mi Cuerpo Cuando Recuerdo Todas Las Cosas Que Han Transcurrido En Marche El Edificio Es Oscuro En La Noche Y Parece Más Un Parece Un Lugar En Las Sombras Que Nada Más Y Pongo Mi Y Aprieto Mis Puños Tratando De No Temblar Ellos Intentaron Lastimarme Ellos Querían Que Sufriera Mi Corazón La Dureza De Mi Corazón Mi Corazón Se Endureció Hacia Algo Frío Y Agudo Como El Hielo Su Gentileza Era Una Mentira Madre Me Enseñó Que La Gente Como Me Enseñó Sobre Gente Como Esa Así Que Debí Haberla Escuchado Finalmente Me doy La Vuelta Me Alejo De Marchen Con 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 Y No Tengo La Intención De Quedarme Allí Debo Volver A donde Pertenezco Lucet Estás Bien ¿Por Qué Debería Tu Doncella Personal Se Fue La Noche Anterior Si Es Cierto De Que La Atrapaste Tratando De Robar Una De Tus Muñecas ¿Por Qué Mentirías Sobre De Ello Lo Siento ¿Por Qué? Debido A que Ella Traicionó Tu Confianza Imposible Yo Ni Siquiera Confiaba En Ella En Primer Lugar No Estaba Contigo Ella Contigo Desde Hace Años Si Si Y Y Y Y Tú No Y Toda La Tristeza Por Cambiar Por Cambiar Su Corazón Ella Vio Una Apertura Y Tomó Algo De Mí Y Lo Tomó No Estoy Sorprendida O Triste Como Era De Esperarse Toda La Gente Usa A Los Otros Para Cosas Que Ellos Quieren Bueno Damas Y Caballeros Esto Se Ha Extendido Más Del Tiempo Así Que Lo Dejaríamos Hasta Aquí Gracias Por Acompañarme Y Nos Veremos En Otra Parte De Cinderella Phenomenon Soy Nadia GS Y Es Todo Por Mi Parte Cuídense Mucho Chao Cuídense 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 Gracias.